Tenemos programado para este sábado una cena en nuestro salón con un lindo menú que va a ser choricito, patamuzo y asado, ensalada tricolor, un postrelado, pan y bueno, venta de bebida. Tienen que venir con los enseres, venirse de enseres ellos completos porque nosotros todavía no hemos llegado a este punto. Y bueno, el que anima este baile va a ser Silvio con su show. Tenemos venta de bebida también y pueden contactarse con cualquiera de nosotros de la comisión para adquirir las tarjetas o si no a los teléfonos 420-511, 421-954 o al 421-268. Bueno, que somos miembros de la comisión, que siempre estamos atentos a recibir las tarjetas que quieran encargar. Bueno, sabemos que estos eventos que organiza la institución siempre son también para conseguir algún fin económico, para poder recaudar fondos y en esta oportunidad le quería consultar si tienen algún proyecto de cara a este 2020 que quieran realizar y por ese motivo juntar, recaudar fondos durante el año. Sí, sí, realmente sí, queremos juntar fondos porque nuestra meta es ahora que ya te echamos el quincho, es cerrarlo una parte para que también se pueda usar para reuniones más pequeñas. Porque como el salón es grande, entonces a veces hay gente que quiere hacer una reunión familiar de pocas personas, entonces el quincho estaría disponible después. Entonces pensamos cerrarlo una parte vidriada y otra parte con ladrillos, que quede visto como tenemos el salón y entonces queda una linda presentación. La idea es hacer esta obra durante el transcurso de este año. Sí, por supuesto, ya adquirimos los ladrillos para empezar. Ahora vamos a seguir juntando para el otro material y después así, mano de obra y esas cosas. Cada vez que vamos juntando vamos comprando para ya tener algo en mente. Siempre que juntamos un poesito lo tratamos de enseguida invertir porque hoy se desvaloriza muy rápido. Esto nos hace pensar que cenas como la que están organizando para este sábado y otros beneficios van a estar organizando durante todo el año. Mirá, nosotros hacemos cena todos los meses, una. Y también hacemos alquiler del salón. Y ahora estamos programando también un viaje. Un viaje que va a ser a las termas de federación. Y la federación, hay gente que va a ir a ver Salto Grande, para el 12 de marzo. Es con media pensión. El hotel es Terma del Este, que es muy lindo. Yo lo estoy viendo por internet y tengo referencia que está muy bueno, que son muy buenas las atenciones de los dueños. Y el costo de esto es de 6.500 pesos. Son tres días, tres noches. Pero en total serían como cinco días, porque un día para oír y el otro día para volar. Son precios muy módicos los que está nombrando y es por ello que por ahí lo que se busca es que mucha gente se sume, que se anime a participar de este viaje, por ejemplo. Sí, la verdad que lo hacemos con... sabemos que todos somos jubilados. Entonces no podemos hacer unos viajes muy costosos. Entonces tratamos de hacer algo que sea accesible a todos, igual que las tarjetas. La tarjeta nuestra para los no socios es 500 pesos. Y para los socios hacemos 450. Sí, la verdad que son precios sumamente accesibles. Y quería consultarle, bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para reservar las tarjetas para el fin de semana como los lugares para el viaje que tiene salida el 12 de marzo? Bueno, para las tarjetas preferimos que sea hasta el jueves o viernes, porque después ya el sábado uno busca toda la comida. Y entonces nosotros siempre nos gusta que la gente se vaya satisfecha y que se reúna, que vaya bien, que no nos falte la comida. Entonces nos gusta que con anticipación las tarjetas. Y el viaje todavía hay tiempo porque todavía quedan unos 15 lugares. Perfecto. Entonces los últimos 15 lugares están disponibles. Así que cualquier consulta o asesoramiento pueden comunicarse a los números de teléfono que mencioné anteriormente. Sí, exactamente. Y si no, conmigo personalmente también. En mi casa o al teléfono 420-511. ¡Suscríbete al canal!